Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Me notáis algo? ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! A ver si ahora me notáis algo. Es que es muy fuerte que me he cambiado las gafas y el que no lo ha visto en las redes sociales no se ha dado cuenta. Pero es que ni mis padres ni mis hermanas... O sea, increíble, es que son totalmente distintas. Es que ni en forma, ni en tamaño, ni en color, ni en nada. O sea, es que no se parecen en nada. O sea, por cierto, no se ha enseñado el tatuaje nuevo. Es una flechita que me han hecho los chicos de 13 Tattoo. Pero hoy nos vengo a hablar de eso. Porque aprovechando los días que he tenido de fiesta he ido a hacer unos cuantos recados, entre ellos mirarme la vista y bueno, quiero cambiar alguna cosita de sitio en casa porque me va a resultar más cómodo y aparte tengo que pintar alguna pared y tal que ya están sucias. También es el cumpleaños de mi compañero Pablo y le quiero mirar algún detallito. Nada, una tontería, pero que tenga un detallito cuando llegue. Así que, bueno, venidos conmigo, ¿no? ¡Vámonos! Sí, yo creo que os estáis volviendo locos con mi pelo porque en uno salí con canas, en otro salí con el pelo marrón y ahora salgo así. Pero es que el vídeo que metí por medio de lo del amigo invisible estaba grabado ya de antes. Entonces, no sé por qué os explico esto, pero... Eso. ¡Vamos con el vídeo! Have you ever felt... Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo a Daniela y a Sandra que me lo pidieron por Facebook. Por cierto, si no me sigues en Facebook, no sé qué estás haciendo ya que no vas a seguirme. Bueno, que dice Facebook, dice Twitter o Instagram. Tenéis todas las enlaces a las redes sociales abajo en la cajita de descripción. Lo dicho, que un besito para Daniela y Sandra que son muy amables siempre por Facebook. Besitos, chicas. Y eso, que hoy ha sido un video un poco distinto, que ya me diréis en los comentarios que os ha parecido y demás. Si queréis ver las cositas que voy a hacer en casa, porque yo sé que tenéis todos un ramalazo, un poquito cotilla, una poquita de cotilla que sois. Así que si os apetece ver, pues bueno, lo que voy a pintar, lo que voy a cambiar el sitio. Por ejemplo, esta pared de aquí va a cambiar. Estos muebles también se van a quitar. Unos estantes de aquí también. Bueno, si queréis ver todas estas cositas, pues dejádmelo en los comentarios y llegaremos a un acuerdo. Y nada más, si os ha gustado el video ya sabéis que me podéis dejar un like, compartir en las redes sociales. Que se acerca mi cumpleaños, chicos. Bueno, todavía queda un mes, pero estamos a 25 personas de ser ya 400 suscritos en este canal. Sería todo un regalazo llegar a los 400 antes del cumple. Así que a compartir como locos, chicos. Que por cierto, creo que voy a hacer un video especial para el cumpleaños. Me apetece enseñaros cositas de Málaga y de Torremolinos y demás. Así que ya veréis algo por ahí. Y nada más, chicos. Que si os ha gustado me dejéis un like, compartáis en las redes sociales para así ayudarme a difundirlo. Y como no, suscríbete para estar al tanto de todos los videos que voy subiendo por aquí por la vida de Pitu. También podéis ver videos por Just Get Out o por Quillblog. Oye, madre mía. Es que anoche estuve una poquita de bailoteo. Y claro, la voz es lo que tiene. Y nada más, chicos. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces. Besito. Oye. 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 Gracias.